Hola, como muchos de ustedes que ven mis videos saben que yo invierto en el mercado de valores y que yo creo que todos podemos lograr una libertad financiera, una libertad donde podamos tener la vida que nosotros querramos. Me refiero a la vida que nosotros querramos es que si alguien ha soñado con ir a la universidad, a un colegio y no lo pudo hacer quizá durante su juventud, que lo pueda hacer, que pueda decidir tomar clases en una universidad de lo que sea. O personas que quieren simplemente viajar por el mundo, conocer el mundo, hacer cosas que nunca han hecho. Para mí la libertad financiera es tener libertad de tiempo. ¿Y cómo se logra la libertad financiera? Bueno, se logra llegando a tener una entrada de dinero que cubra nuestros gastos y todavía que tengamos dinero para hacer cosas que simplemente queremos hacer. Trabajar poco tiempo, pero ganar más. Tener entradas de dinero mensuales sin que tengamos que trabajar o que trabajemos muy poco. Pero la libertad financiera no es necesariamente ser millonario. No es necesariamente ganar cientos de miles de dólares en un mes. La libertad financiera es vivir de una manera donde tenemos lo que necesitamos. Tenemos alimentación, tenemos techo, podemos darle a nuestros hijos cosas que tal vez nosotros nunca tuvimos. La libertad financiera es tener libertad de tiempo. Para mí la mejor forma de lograr la libertad financiera es no gastando en cosas innecesarias. Porque cuando se gasta nuestro dinero en cosas innecesarias, y eso sucede y sucede y sucede durante toda nuestra vida, es difícil lograr la libertad financiera. Y lógico, no es solo el ahorro, también es aumentar nuestros ingresos. Por eso es que yo invierto en el mercado de valores. Y eso me da tiempo de hacer cosas, porque me gusta hacerlas. Y una de las cosas que yo hago es sembrar plantas, sembrar vegetales. Y ahora con la situación de la pandemia, personas que antes no sembraban vegetales, ahora lo están haciendo por varias razones. La primera es porque tienen el tiempo que no tenían antes. Y ahora con ese tiempo lo están aprovechando para aprender a sembrar vegetales. O si ya sabían cómo sembrar vegetales, lo están haciendo porque tienen el tiempo. La otra razón es económica. Si nosotros mismos plantamos nuestros propios vegetales, nos ahorramos dinero. Y ahora hay jardines urbanos, que le llaman. Hay ciudades donde vecinos se juntan. Y donde hay un patio, donde hay un terreno disponible, se juntan y siembran. Personas que viven en apartamentos, que no tienen el espacio, no tienen la tierra para sembrar, están haciendo estos grupos urbanos. Y una manera que lo están logrando también es que alguien tiene semillas y la dona al grupo, otra persona dona otras semillas y siembran. De esa forma no tienen que estar pagando por las plantas. Algo que yo hago precisamente es que también de frutas y vegetales mantengo las semillas y les voy a mostrar unas aquí. Estas son unas semillas de tomate. Estas acá son de chile. ¿Por qué hago esto? Es porque es una manera de ahorrarse el dinero y no tener, se comen el tomate, guardan la semilla y de esa forma ustedes ahorran dinero al no tener que comprar plantas. Y a la vez ya es un tomate que ustedes probaron, que les gustó, que tal vez tiene buen sabor, que ahora los tomates ya casi no tienen sabor porque las compañías que se dedican a vender tomate, que están haciendo, es haciendo que el tomate se vea bueno, se vea grande, pero no tiene sabor. Y si ustedes encuentran un tomate que tenga buen sabor, guardan la semilla, la plantan. Después que esa semilla nace, crece y tiene tomate, guardan semilla de estos tomates y ustedes van a producir sus propios tomates por años. Y hasta pueden donarle estas semillas a otras personas para que hagan lo mismo. Para mí, el plantar vegetales es una manera, especialmente para las personas pobres, de bajar ese nivel de pobreza. Si muchas personas pobres plantan sus propios vegetales, si tienen un pequeño terreno, plantan árboles frutales, estas personas pueden de una forma propia ahorrar dinero. Porque si no tienen que ir a comprar vegetales, si no tienen que ir a las tiendas a comprar fruta, y al tener sus propias frutas y vegetales, mejora la calidad de su vida. Y puede mejorar hasta la calidad de vida de toda una comunidad si se unen a sembrar juntos y promueve un bienestar vecindario. Porque si las personas se juntan a plantar vegetales, hay una unión entre vecinos, hay un aprendizaje entre vecinos y eso ayuda. Si nosotros tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, eso nos ayuda. Y si plantamos juntos, todos aprendemos. Especialmente en las zonas marginales, un jardín comunitario ayudaría mucho a estrechar las relaciones entre vecinos, ya que permite un mejor ambiente social, un mejor ambiente comunal. Inclusive, un jardín ayuda al estrés, promueve una salud mental. Porque cuando uno está en un jardín, se olvida de las cosas comunes, se olvida de los problemas, porque uno se concentra en estar trabajando en ese jardín. A mí me ayuda bastante estar en el jardín, porque me olvido de las inversiones, me olvido que el mercado de valores existe, me olvido de lo económico, me concentro en algo y eso me ayuda a mí mentalmente. Y estoy seguro que a otras personas que trabajan en sus jardines, también les ayuda mentalmente. A los niños, para mí, para los niños, es una buena lección que vean a los adultos que estamos sembrando, que estamos trabajando la tierra. Ellos se dan cuenta que el trabajo físico ayuda a crear nuestros propios alimentos. Aprenden, aprenden responsabilidad, sustentabilidad, inclusive, cuidado del medio ambiente, porque ellos se dan cuenta que las plantas hay que cuidarlas, no destruirlas, que los árboles hay que cuidarlos, no tirarlos, no quemarlos. Y aprenden el valor de cultivar sus propios alimentos. Igual que nosotros de adultos, cuando sembramos una semilla y después comemos los frutos de esa semilla o los vegetales que hemos sembrado, nos sentimos bien. Entonces, vuelvo a lo que dije antes, nos ayuda mentalmente. Inclusive, los jardines ayudan a los animales. Se convierte en un santuario urbano, como por ejemplo, para insectos polonizadores, abejas. Y se convierte también en santuario para otros animalitos. Al tener un jardín, nosotros nos ayudamos a nosotros mismos y ayudamos inclusive al medio ambiente, porque al tener un jardín, esa área se mantiene a más baja temperatura que otras áreas donde no hay jardín. Y eso también ayuda al medio ambiente. Los beneficios de plantar nuestro propio jardín son grandes. Económicamente hablando, las personas pobres pueden beneficiarse mucho de sembrar sus propias plantas. En Latinoamérica hay muchos árboles en todas partes, en el monte. Si ustedes van, recogen semillas de estos árboles o estos árboles pequeños, los llevan a su casa, los plantan, después estos árboles les darán frutos. Si tienen un pequeño terreno, vayan. Si económicamente no pueden comprar ustedes plantas, la misma comida que compran los mismos vegetales, como tomates, pepinos, por ejemplo, guarden la semilla y plantenla. De esa forma, ustedes compran el producto, se lo comen y a la vez lo siembran y con el tiempo ustedes ahorran. Aquí les voy a enseñar algo que yo he estado haciendo. Esto que he hecho acá para sembrar acá, ustedes pueden ver que está esto que he construido para sembrar. Estos palos, por ejemplo, había un lugar donde cortan madera. Llegué y me dijeron que era desperdicio. Me lo regalaron. Lo que hice fue que utilicé estos árboles o esta madera para construir esto. Y si ustedes ven, la construí con estos pedazos de hierro que también pasando por una construcción estaban tirados. Yo estoy en un área donde gente tiende a tirar estas cosas. Y puedo obtenerlas de gratis. Y no es que yo no quiera gastar. Es simplemente que tomé la oportunidad de algo que iba a terminar tirado en la basura. Lo he utilizado para sembrar. Ahora voy a empezar a sembrar acá en esta área distintos vegetales. Y todo esto en un tiempo va a estar lleno de tomates, cebollas, chiles, diferentes cosas. Acá estoy preparando tierra. Esta tierra ya la preparé para sembrar, pero acá estoy preparando más tierra. Como pueden ver, esta es tierra que compré, tierra que también reciclo yo, porque todos los desperdicios de hojas, de vegetales, ustedes pueden guardar todos esos desperdicios orgánicos y hacer su propio abono. Y yo utilizo desperdicios orgánicos para hacer mi propio abono. no es necesario tener muchas hectáreas de terreno para sembrar. Acá pongo vegetales, los pongo en este bote de plástico, los cierro para que animales no lleguen y esto después se convierte en abono. Acá los gusanos de tierra vienen, se alimentan de esto y después este abono que producen los gusanos de tierra yo lo utilizo para plantar a la par de eso ustedes ven este bote acá tengo agua esta agua es llovida tengo un contenedor grande donde el agua llovida la colecto de la casa y después la paso acá y a otros contenedores que tengo por diferentes áreas y como pueden ver acá acá todo esto está plantado unas son plantas decorativas pero también aquí hay mucha planta de vegetal que comemos acá hay más plantitas sembradas esto que ven acá esas son lechugas pronto estas lechugas van a crecer y vamos a comer de eso esta es acá hay vegetales sembrados este es otro tanque donde colecto agua y esa agua es llovida acá esto es un lugar donde colecto estiércol de ganado y lo mantengo acá para que se vuelva abono después este abono estiércol de ganado lo junto con esta tierra y esta es la tierra que utilizo para sembrar como pueden ver esta es la tierra que está lista para la siembra aquí voy a plantar las semillas y en unos meses vamos a tener vegetales acá en muchos países existe pobreza pero si las personas pobres siembran sus propios vegetales si crían gallinas puercos u otro tipo de animal que puedan tener en sus terrenos pueden eliminar el hambre y la pobreza al menos de su propia familia es importante aprender a sembrar aprender a producir nuestros propios alimentos y a la vez sabemos que lo que estamos comiendo es natural no tiene químicos y si ustedes no tienen lugar donde sembrar en su casa busquen vecinos hablen con los alcaldes los líderes comunitarios y empiecen un jardín urbano créanme que ustedes pueden alimentarse y alimentar a su comunidad y lograr la libertad financiera hola terminé de trabajar en el jardín y la verdad que estoy un poco cansado porque limpio un área que había muchas hojas había muchas cosas ahí madera que había cortado no la había organizado bien estuve trabajando bastante ahí pero me siento bien porque organizé cosas que quería organizar sembré algunas plantas lo que quería hablar en esta parte del video es que yo he dicho que para lograr la libertad financiera lo que se tiene que hacer es ahorrar dinero gastar lo mínimo y pienso que al sembrar al tener nuestro propio jardín es una buena manera de ahorrar dinero un dinero que se puede utilizar para invertirse y yo no estoy diciendo que al tener un jardín al plantar vegetales con eso se valora la libertad financiera es simplemente que es un proceso de tantos que se necesitan hacer y para mí esto de sembrar vegetales evita que se gaste porque cuando sembramos nuestros propios vegetales el costo es mucho menos que ir a la tienda comprarlo especialmente si guardamos la semilla como lo he estado hablando porque al guardar esa semilla usted ya no tiene que pagar por eso se comen el fruto y utilizan la semilla ¿verdad? también al estar en un grupo de personas que quieran tener un jardín orgánico o un jardín urbano se pueden intercambiar semillas uno con otros y eso hace que haya ahorro para mí es importante sembrar vegetales flores porque me relaja me saca de en donde estoy yo pensando en el mercado pensando que empresas van a subir de precio cuántas acciones voy a comprar y esas cosas que lo llevan a uno a un momento a tener la mente muy llena y a veces se necesita sacar eso y concentrarse en otras cosas y para mí sembrar estar en el jardín esto me ayuda bastante durante la segunda guerra mundial después que Japón perdió la guerra los aliados pensaron en que héroíto el emperador japonés tenían que juzgarlo y si lo juzgaban a él con seguridad lo iban a matar porque habían matado a gente que lo seguía él a generales otros políticos pero por política decidieron no matarlo pero él tuvo que adjudicar a hacer o renunciar a ser emperador que era considerado un dios por los japoneses los estadounidenses los ingleses los aliados sabían que si lo mataban lo que iba a suceder que el pueblo japonés se podía levantar y podía haber otra guerra y hubo otra política aquí y por eso no lo mataron la razón que estoy hablando de este emperador es porque después que él dejó de ser emperador dejó de ser dios dios para los japoneses él se dedicó a sembrar en un jardín y una entrevista que dio dijo que eso le había hecho a él sobrepasar el estrés que vivió después que Japón perdió la guerra entonces sembrar en realidad le saca el estrés a uno le ayuda a relajarse a pensar en otras cosas y a mí me ayuda mucho y cuando yo hablo de lograr la libertad financiera y ahora estoy hablando de de sembrar y jardines orgánicos no es que un jardín al sembrar ustedes plantas al sembrar vegetales o frutas eso va a hacer que ustedes logren la libertad financiera porque eso quizás no le dé el suficiente dinero a ustedes para poder vivir de eso y tener la libertad de hacer lo que quieren es simplemente que al sembrar ustedes pueden ahorrar dinero y todo lo que se ahorra si ustedes pueden ahorrar en cualquier cosa ahorrenlo traten de gastar solo en lo necesario y inclusive hay personas que han empezado a sembrar en sus casas y después lo que hacen venden parte de lo que producen en mi caso yo no vendo pero regalo se lo regalo a vecinos se lo regalo a amigos el año pasado sacamos bastante producción de lo que sembramos y regalamos y regalamos también a un lugar donde le cocinan a la gente que viven en las calles le llevamos vegetales para para la cena regularmente o a veces ellos mandan a alguien aquí a recoger espero que este año no vaya bien pero lo importante es que si ustedes siembran recuerden que dejan de comprar esa comida en las tiendas en los supermercados y están comiendo una comida que ustedes saben que es orgánica que no le están metiendo químicos y lo bueno es que entre más sembramos más vamos aprendiendo como cualquier cosa no quiero que se vea que yo estoy hablando de esto y que se crea que yo estoy diciendo que al sembrar se va a lograr la libertad financiera no simplemente que al sembrar sus propios vegetales ustedes especialmente si utilizan semillas de vegetales que han comido sacan la semilla y ustedes pueden sembrar esa semilla comen el vegetal la fruta y a la vez utilizan esa semilla y esa esa semilla le va a dar frutos después de nuevo no es que al sembrar vegetales van a lograr la libertad financiera pero el ahorro que pueden tener ese ahorro lo pueden invertir pueden comenzar un negocio poco a poco y si ustedes tienen espacio para crear gallinas créanme es uno de los mejores animales para ahorrarse porque ustedes pueden comer los huevos y pueden comer la carne y después si tienen suficiente huevo pueden vender estos huevos y las gallinas se pueden crear en unos espacios muy pequeños de los mismos vegetales que ustedes siembran los desperdicios de esos se los dan a las gallinas para que coman busquen maneras de ahorrarse dinero y para mí siempre en su área o donde ustedes viven en sus casas no tienen espacio vean si hay algún lugar comunitario que se puedan unir varios de ustedes y sembrar la libertad financiera es posible yo siembro no tengo necesidad yo puedo comprarlo pero como mencioné me ayuda me relaja me hace sentir bien y de paso que mis hijos han visto como se siembran mis nietos están viendo como se siembra y yo espero sembrar el fruto del aprendizaje en mis nietos que vean que su abuelo siembra y ellos lo hagan yo no lo siembro por necesidad porque no puedo comprar estos alimentos estos productos lo hago porque como digo me relaja aprendo le enseño a mis nietos estoy aprendiendo aún más la libertad financiera es posible si ustedes logran aprender a sembrar vegetales créanme que pueden convertir esto en un negocio y un negocio muy bueno la venta de vegetales es algo que da bastante dinero y ustedes lo saben porque cada vez que van al mercado ustedes saben lo que pagan por eso si se pueden evitar pagar por vegetales y de paso venden ustedes pueden ir en el camino a la libertad financiera al evitarse pagar tanto en comida les deseo lo mejor empiecen a sembrar les deseo lo mejor y de la libertad de la libertad y de la libertad y de la libertad